Ciudad de las nubes Ciudad del folclor Ciudad que me inspiras Para una canción Así eres guajuapá Oh tierra del sol Qué bellas las tardes Al ponerse el sol Crepúsculo al vuelo Qué lindo color Y allá por el parque Y allá por el parque El adorno es mi amor Guajuapá Tierra del sol Del canto Y del folclor Si algún día muero por ahí Si algún día muero por ahí Quiero que sepan que yo Jamás me olvidé Que siempre te amé Que siempre te amé Oh guajuapá Padre león Música Qué bellas las tardes Al ponerse el sol Crepúsculo al vuelo Qué lindo color Y allá por el parque Y allá por el parque Y allá por el parque El adorno es mi amor Guajuapá Tierra del sol Del canto Del canto Y del folclor Si algún día muero por ahí Si algún día muero por ahí Quiero que sepan que yo Jamás me olvidé Que siempre te amé Que siempre te amé Oh guajuapá Padre león Música 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 Música